El Club de los Tigritos El Club de los Tigritos tiene un mundo de emoción Y se puede disfrutarlo por la mejor televisión Ustedes pensaban que yo no venía al programa ¿Lo que pasa? Ay, es que vengo un poco atrasada Resulta que con esto de no tener restricción vehicular Hagan tantos automóviles en la calle Que ahora es casi imposible llegar a la hora a cualquier parte Ustedes saben que muchísimos automóviles Que antes se quedaban en la casita Ahora circulan por las calles de Santiago Eso significa que hay más contaminación Eso significa que hay más construcción vehicular Sobre todo ahora que estamos acercándonos a la Navidad Y la gente se vuelve como loca buscando los regalos Va a los centros comerciales Va a todas partes Y ahí se produce el atraso Si ustedes me disculpan Porque vamos a comenzar de inmediato nuestro programa Saludando a César Vázquez de San Joaquín Que nos mandó ese dibujo que ustedes están viendo en pantalla Dos dibujos nos mandó César Al lado, ay que lindo Miren, yo les voy a contar quiénes son estos personajes La Jenny La Marita porque está un poco más gorda Esta soy yo Esta es la Paulina Ya Él nos escribió Tami Que tiene tres añitos Al lado Los caballeros del Zodiaco Ricardo Alfredito y Arzuna Acuña De Los Ángeles Judith Muñoz de Peñalolén Dibujo ahí a Mar Abajito Vladimir Calpulén de Concepción Que nos dibujó Miren, aquí dibujaron alboripo Miren Ahí El vampiro de la noche Ya Vamos a saludar ahora a los ganadores de este día Cinco cartitas Cinco ganadores Y cinco premios Ya no soy yo Fuera de mi Una Dos Tres Cuatro Y tres Los nombres Atención Víctor Oviedo Oliva De la comuna de Macul Max Gustavo Vera Menares De Maipú Claudio Simón Gómez Montalva De Peñalolén Luis Alberto González Lagos De la comuna del Bosque Y por último Andrea Lagos Bello De Quinta Normal Para todos ustedes Felicitaciones Los cinco ganadores Vienen a buscar sus premios Hasta nuestros estudios Y ahora sí Ustedes saben que se acerca la Navidad Y uno de los personajes más clásicos De esta época Es Santa Claus El viejito pascuero Papá Noel Como ustedes quieran llamarlo Y estas son Su historia A mí me encanta Trix Tienes Trix Tiene forma de Trix con jugo de frutas Y no son niños Ni lo intenten Trix es para niños Oh Era un sueño Disfruta una doble diversión Encuéntralos en base Esto es un doble rompecabezas Y otro divertido juego ¡Conexiónalos! ¿Qué quieren? ¿Qué quieren los niños? ¿Qué quieren realmente los niños? Lo que quieren es conquistar las calles Conduciendo Trepando Compitiendo Derrapando Acelerando Frenando Chocando La Super Hot Machine De Radio Chac Cómprala hoy En todas las tiendas Radio Chac Y ven a ver Otros fantásticos Modelos profesionales Las haces fantásticas Calcomanía fantástica Las haces muy fácil Es como maquia Gira Corta Es una locura Calcomanía fantástica Tú las haces fantásticas Con tus recortes Dibujos o fotos Calcomanía es fantástica ¿Qué hago yo? Esta es Lucecita Cuando está oscura Llora Y cuando le da la luz Se pone a reír ¡Mamá! ¡Claudio! ¡No molestes a tu hermana! Hay mil formas de hacer llorar y reír a Lucecita Mariposas por todos lados ¡Mira cómo vuelan! Elefant El juego del elefante cazador de mariposas Atrápalas con tu red El que más mariposas atrapa Gana Soy Elefant El elefante juguetón ¡Mira a la luz! ¡Mira a la luz! ¡Mira a la luz! ¡Por la compra de tres Smag de Sopruli, llévate gratis dos Tatús Mag! ¡Colecciónalos! ¡Tatús Mag está pegando este verano! Cuando Clever Cutie dice, quiero mi teléfono, trato de engañarla. Este no es mi teléfono. Ella me conoce. Este no es mi teléfono. Clever Cutie es tan lisa. Gracias por mi teléfono. ¿Aló? ¡Clever Cutie eres tan inteligente! ¡Clever Cutie! ¡Clever Cutie viene con teléfono, cepillo, secador de pelo y 150 frases diferentes! ¿Qué hay, Bactobo? ¡Tu propio ejército! ¡Este ejército! ¡Bactory está aquí para fabricar tu propio ejército! Eliges la figura, conéctala en el Factory, la llenas y listo para atacar. ¡Sí! ¡Bactory, de Cap Toys! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Out and Shoot! ¿Tú gritas? Y él dispara... ¡Toma esto! ...en cualquier dirección. ¡Vaya manera de hablar! ¡Fuego! ¡Out and Shoot! ¡Grita y dispara! ¡Muevo de Cap Toys! ¡Bedbag! ¡Ey, nos pillaron! ¡Bedbag! ¡Get to see if you can! ¡Puedo, Bedbag! ¡Bedbag! Es un juego para revolver y atrapar. Elige un color. ¡Bergue! Revuelve y atrapa tantos como puedas. ¡Gané! ¡Bedbag! ¡Te volverán loco! Aunque los enemigos ataquen Spider-Man, siempre triunfa. Haz tus propias aventuras con los nuevos juguetes Burger King. Colecciónalos con la comida Kids Club. Deliciosa hamburguesa a la parrilla con papitas y bebida. Disfrútala en los nuevos Burger King, La Reina, La Florida, Montas Oeste y Centro de Maipú. Burger King, la casa del Whopper. Este es Baby Born. No llores, Baby Born. Tu mamá te dará tu leche. Te cambiaré de pañales antes de que vuelvas a hacerse pipí. Baby Born, Baby Born. Es hora de comer, Baby Born. ¿Y quieres un poquito? Tienes que aprender a besar, Cochinín. Baby Born, Baby Born. Baby Born es como una verdadera guagua y sin pilas. De Rems, en prevención en grande. Este jueves a las 10 de la noche. Un día cuando el sol dejó de brillar y todo fue gris. ¡José, Kler! Un niño se atrevió a enfrentar al malvado duque. Pero para ello debía encontrar al camarada que podía vencer la oscuridad. Una prueba incondicional de amistad y coraje. Un inolvidable regalo para esta Navidad. Amigos inseparables. Lindo día amaneció. ¡Mire, te está saliendo sin él! Lindo día hay aquí. Los llevaré a la ciudad. A buscar a Shantecler. Amigos inseparables. Este jueves a las 10 de la noche. Día a Chilevisión. ¡Ey! Si quieres vivir una aventura realmente en otra. Atina con la flota de transporte más poderosa de la tierra. Goliat Tolva. El Tolva más poderoso para cargar, cargar y cargar lo que quieras. O el Goliat Cisterna. El fantástico camión con un gran estanque de llenado. Y... ¡Una grosa manguera lanzaagua! Atina ahora mismo con los poderosos Goliat Tolva y Goliat Cisterna. Una flota fuera de serie de autocravos. Un ciclito tiene un mundo de emoción. Y tú puedes disfrutarlo por la mejor televisión. Ustedes lo saben la cantidad de cartas que han llegado hasta nuestro programa. Y también existe una congestión inmensa en correos de Chile en esta época del año. Porque todo el mundo se quiere saludar. Todo el mundo se quiere mandar una tarjeta de Navidad. Todo el mundo quiere mandar un saludo en esta época. Por eso es que la congestión también se produce en el correo. Los que sí tuvieron un camino expedito para llegar hasta nuestro programa son los integrantes de nuestro panel. Y vamos a comenzar por Fernández R. De la octava de la región. Fernández R. ¿Por qué tú no me pusiste tu nombre? ¿Cómo te voy a decir Fernández R? Imposible. Precioso dibujo. Angie Montenegro de Ovalle. Qué lindo el dibujo. Vladimir Turra de Osorno. Al lado Andrés Navarro de Ñuñoa. Más abajito, Claudio Gómez de Peñalolén. Qué lindo. Él nos mandó un dibujo navideño. Dice Felina Vía Club de los Tigritos. Y ahí nos mandó música. Tin, 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 tin. Súper linda la tarjeta dibujo que nos mandó Claudio Gómez de Peñalolén. Ahora a Claudio y a todos nuestros amigos del panel los quiero invitar hasta este otro sector del programa. ¿Saben por qué? Porque ustedes tienen que empezar a enviar sus cartas rápido. Yo sé que hay congestión en el correo, pero mientras más cartas se envíen, más posibilidades tienen de ganar en cada una de nuestras secciones. Porque en nuestro club tenemos muchísimos premios para ti, sobre todo ahora que estamos en diciembre. El set de los Caballeros del Zodíaco se compone por uso completo de cumpleaños, por máscaras, por mochilas, por loncheras, por maletines, por calcetines. Todo eso de los Caballeros del Zodíaco, tus héroes favoritos. Tres ganadores y recuerden que el viernes tenemos la bicicleta. Rápidamente, Sebastián Cornejo es el primer ganador con un set de los Caballeros del Zodíaco. El segundo ganador o ganadora es Fernanda Rebollero o Fernando Rebollero de Peñalolén. Y por último, Felipe Andrés Maldonado Rojas de Estación Central. Para todos ustedes, un set completísimo con los héroes favoritos, los Caballeros del Zodíaco. Vamos a ver Sailor Moon. No te vayas, no te separes, no te muevas. De frente del televisor, que ya regresamos. Porque con este maravilloso concurso, ahora toda una casa puede ser suya. Y me exporta presenta la casa de los sueños.